Yo creo que deberías pensar más en ti, es decir, ese trabajo en la ola es de qué, de mesonera, sí, ¿por qué? No, 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 no es nada, es decir, no es que estoy en contra de ese trabajo, pero tú estudiaste para hacer otra cosa. Sí, es verdad, el trabajo de aquí en la academia me gustaba mucho más, entonces, ¿qué me dices? ¿Vas a volver? Mira, mamá, necesito que me digas una cosa aquí. Kelly, mi amor, ¿qué haces tú por aquí? Mira, yo voy a ir un momento a casa de la profesora Samantha, pero cuando salga te voy a llamar para que ensayemos. No, olvídate de eso, Luis Miguel, aquí no hay nada que ensayar, esa competencia de canto ya no va. ¿Cómo que la competencia no va? ¿Aló? ¿Aló? ¿Mandy? Chama, ¿dónde estás tú? Ni te imaginas, Paola, estoy en una piscina súper divina, nada más y nada menos que con mi galán. Pues te recomiendo que dejes de estar echada bronceándote y te vengas ya para la ola, porque creo que Maffer y las chamas de la radio están planeando algo con las cifrinas. ¿Qué? Las cifrinas están en la ola. Jorge, te vi en la televisión y ya sé que tú eres la leyenda, a mí tú no me vas a engañar. Es que ese aporte tuyo es inconfundible. Ah, sí, ¿tú te fijas mucho en mi novio? ¿Tu novio? Jorge, ¿ella es tu novia? ¿Por qué soy nada sin ti? ¿Y con esto? ¿Todo? Entonces, Alejandro, te toca, ¿por qué no actúas como el enmascarador del amor? Por fin, ¿quién nos va a explicar cómo es el plan? Yo. Es sencillito. Por ahora lo único que tienen que hacer es ocupar sus puestos. Ajá, ¿y cuáles son nuestros puestos? ¿Y qué más tenemos que hacer? Es sencillito, Cherry, mira. Lo primero que tienen que hacer es ocupar sus puestos. Hola, Víctor. Chicos, ¿tú por casualidad le dijiste a Cherry que volvimos a ser muy buenos amigos? Son construidos hasta el final. Nada y nadie nos separarán. Somos tú y yo, hasta el final. Que el tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo, siempre los dos. Somos tú y yo, siempre los dos. Somos tú y yo, somos tú y yo, somos tú y yo.